Bueno, cuando se está ante un amigo, ante un gran artista, hay que quitarse el sombrero. Tío al suelo. ¿Qué tal, Antonio Orozco? ¿Cómo estás, Tony? ¡Arriba la música! ¡Qué felicidad volver a verte! Si es que no me llaman nunca ya. No te llamo, eres tú que estás preocupado. O estás en España, o estás en otra parte del mundo, o estás en televisión. Es que sé, se te has convertido en un monstruo. En un monstruo de la galleta me he convertido. En un monstruo de la galleta, porque la verdad es que supongo que no me puedo quejar, porque tengo mucho trabajo. Y supongo que es lo que yo quería, así que no me puedo quejar. Pero es verdad que a veces me gustaría que las cosas fuesen un poco más despacio. Porque es que a la velocidad que lo estoy viendo todo, a veces siento como que no me doy cuenta de las cosas. Y me doy cuenta justo cuando un amigo te dice, oye, que te estoy buscando hace un año y no te encuentro. Pero bueno, pues la verdad es que viajamos mucho, estamos trabajando en muchos países, muchas cosas a la vez. Pero bueno, con muchas ganas de al menos disfrutarlo, ¿no? Al menos disfrutarlo. Pero sabes que los que te creemos y te admiramos sabemos esperar, ¿sí o no? No pasa como los amores que son a nivel de pareja. No, este tipo de amor espiritual siempre está. A mí sabes con qué me pasa con mi madre, que como nunca se queja... Está cabreada tu madre, me han dicho, ¿eh? ¿A que sí? Como nunca se queja y como siempre me espera, pues como yo lo doy por hecho, pues... A ti no te lo dice. A la pobre siempre toca la última. Está un poco mosca, ¿eh? Está mosca, sí. Porque le das un poquito. Sí. El otro día escuché a un periodista que decía... Que se veía obligado a dejar su trabajo porque le debía mucho a la gente que quería. Un hombre que tenía mucho éxito y se veía obligado a dejar su trabajo porque le debía mucho a la gente que quería. Y una vez escuché a Antonio Gala que decía una cosa así como... Yo nunca me casé porque nunca sentí un compromiso más grande que el que tenía con mi poesía. Así nunca le podía dar a ninguna persona lo que le daba a mi poesía. Sí, es verdad. Y como soy muy honesto y muy leal, pues no engañar a nadie. Nunca me casé con nadie. Así que un poco es lo que nos pasa porque nos dedicamos a esto. Que tenemos una especie de unión tan fuerte a lo que hacemos y nos compromete tanto que es difícil comprometerse con otras cosas. Y eso te hace a veces cometer errores, pero bueno, dentro de un marco, digamos, más o menos razonable, ¿no? O sea, yo creo que a la velocidad que vamos cuesta disfrutar las cosas, pero hay un momento en el que te acostumbras, ¿no? Y el problema es cuando paras, que entonces es que es muy difícil acostumbrarse a lo otro. Pero bueno, las cosas están bien cuando bien están, ¿para qué cambiarlas? Claro, bueno, pero tú eres un hombre que te has sabido dividir y has tenido un poco de tiempo para todo porque además tienes un hijo, Jan. O sea, que... Tengo un hijo que es todo en este momento. O sea, es más, una cosa más bonita, además. No te puedes imaginar. No, yo no tengo a nadie. Estoy solo, me he entregado solo al arte. Bueno, a mí me tienes aquí para lo que quieras, tío. Gracias. A mí y a muchos como yo, que te quieren un montón, vamos, que solo no. Pero tengo un niño que, fíjate, que es todo. Es todo, todo es todo. Se lo abarca todo. Desde que nació. Es el principio y es el final de todo. No tiene punto intermedio. O lo estoy queriendo o lo estoy queriendo. No tiene un punto intermedio. ¿Y a este hijo, el octavo que tengo entre mis manos, Destino? Pues este hijo se llama Destino, que le estamos presentando ahora. Es un álbum... ¿Otro hijo, no? Sí, otro hijo se podría decir, sí. Hecho con el mismo cariño, con la misma emoción. Con, bueno, algo para compartir, que no es tanto como un hijo, pero... Es algo para compartir y, bueno, yo creo que siento como que es probable que estemos presentando el disco más importante de mi vida. Siempre se dice cuando uno hace el último álbum, pero creo que en este disco hay canciones que marcan claramente una diferencia con los discos anteriores. Y sobre todo es un disco muy directo, o sea, con un sonido cambiado, con... En fin, era un destino que teníamos trazado, yo tenía trazado. Y aquí estamos. Vamos a ver qué pasa. Sí. Ese disco, además, es que tu filosofía esta es la mía y me encanta. Sí. Claro. Mira, te es el single de ahora, ¿no? Es que decía alguien, bueno, cuando las cosas están bien, ¿para qué cambiarlas? Y digo, porque las cosas están bien hasta que dejan de estarlo, porque hay un momento en el que las cosas son caducas. El tiempo es inexorable, contra él no se puede luchar y todo caduca. Y todo tiene un tiempo y, o sea, y las cosas no... Uno no puede ser conformista porque el tiempo se las lleva. Y como yo me dedico a esto, y como yo vivo de esto, y como yo, o sea, mi vida gira en torno a la música, porque sin ella, no sé, en realidad no, porque yo creo que tampoco podría llevar una vida normal si no tuviese la música todos los días. Pues yo qué sé, yo creo que lo más importante en mi caso es tratar de evolucionar y tratar de buscar nuevas pautas para explicar, porque es que si no, al final es lo que te digo, que te encajas en un sitio, como dicen los mexicanos, te quedas en un nicho y ya no sales de ahí. Y de repente es como un día, ya pasó el tiempo y ya, se te pasó todo, ¿no? Y yo, o sea, no quiero ser perecedero, no quiero ser, o sea, me gustaría... Yo no vine para irme, estoy aquí haciendo canciones, espero que durante muchos años tenga la oportunidad, aunque solo sea una persona, escucharme. Y si no, como le dije a Maral ayer, que me la encontré. ¿Qué le dijiste? Me dice, ¿cómo te va? Porque el disco estaba a punto de salir. Y digo, mira, no sé, creo que no se está yendo muy bien. Y me dice, ¿y qué tal? ¿y cómo? ¿qué te planteas? Y me digo, pues mira, la verdad es que tengo mucho trabajo, tengo muchos conciertos, desafortunadamente, firmados para este próximo año. Digo, pero tengo la tranquilidad de saber que siempre me quedarán los bares. Porque al final del día, o sea, yo ya, ¿qué voy a hacer en la vida? Que no sea escribir canciones o cantarlas. Y si algún día se nos acaban los estadios, se nos acaban las plazas de toros, se nos acaban los grandes teatros, pues me quedarán los bares. Que es justo donde empecé y tampoco estaba tan mal. ¿Me entiendes? O sea, que al final, yo creo que cuando uno ama lo que hace, lo tiene que amar por encima de todas las cosas. Y por eso hay que jugársela y hay que ir a tratar de morir y hacer cosas diferentes. No sé si es el salto definitivo a un éxito mayor o a un fracaso inmediato. Pero decía Woody Allen, que es un sabio, decía, yo no sé cuál es la clave del éxito, pero sí sé cuál es la clave del fracaso. Y la clave del fracaso es tratar de gustarle a todo el mundo. Como a todo el mundo no se le puede gustar, vayamos a buscar lo que les pueda gustar lo mismo que a nosotros. Y ese es mi fin, es mi disinfín. ¿Sabes eso que saca la sal de los grandes bidones, los disinfines? Pues es lo mismo, parece que voy a llegar al final y otra vez vuelvo a empezar. Y otra vez así me siento. Y este disco es una vuelta a empezar. Yo es que estoy súper contento con el resultado del álbum. Lo hemos puesto en directo tres veces y han sido los mejores tres conciertos de mi vida. Concretamente Valencia antes de ayer, o sea... Para llenar mi alma de energía. Porque constantemente a lo largo del camino nos van chupando, absorbiendo la energía. Y los que nos gusta crear debemos volver a llenarnos, porque si no, ¿cómo vamos a dar? ¿Cómo vamos a encontrar ese yo interno? Pues mira, a mí has venido al sitio adecuado, a mí me puedes pedir. Así que pídeme, porque tengo los abrazos al 30%. Tengo de oferta lo eterno. Tengo los olvidos a cuarto y mitad. O sea que pídeme, porque yo estoy para... Tique lo tiro. Está rodeado de la gente de siempre, la tuya, ¿no? A este escenario hemos estado hace 10 años, 12 años. El 2006, 2009, 2011, has estado muchas veces. Estuve el 2006, hace 10 años contigo aquí. Luego el 2009, dos años después, estuvimos otra vez. 2011 otra vez, 2013 otra vez. Si quieres lo puedo ver, porque lo tengo. Sí, sí, lo tenemos, lo tienes que tener, porque aquí hemos estado. Prepáramelo. Aquí hemos estado. Y hemos sido la más de puntuales siempre con la cita contigo. Y es verdad que tendría que venir a verte más a menudo. Es que, por lo menos, a veces me gustaría que reconocieran que vengo haciendo a lo largo de 15 años música en directo cuando no hacían muchos programas. Porque ahora hay algunos que se adjudican que solo ellos hacen música en directo. Y eso no es verdad. Por estar en una cadena más pequeña no le quita mérito al que ha luchado. Y este país se olvida muchas cosas. Yo en esta casa siempre he cantado en directo desde la primera vez que vine. Y muchos amigos míos también. Así que yo no sé quién se adjudica a las cosas, pero en este país, en esta casa, se ha cantado siempre en directo en este escenario. Mira, a ver si lo podemos ver en un momento. Buenas noches, Antonio Orozco. Bienvenido. Muchísimas gracias. De pie, por favor. Estabela está en tu honor, porque eres un embajador de la luz en este país y en el mundo. Muchas gracias. Yo cada día más solidario. Bueno, trato de ayudar lo máximo que se nos permite. Y la verdad es que la música es un buen camino para ayudar a los demás. ¿Qué será que al final siempre tienen que ser los artistas, los cantantes, los que tienen que hacernos sentir un poco que tenemos un corazón? Bueno, yo creo que en realidad la música lo permite. Es un camino realmente viable para ayudar. La música no entiende de valores, no entiende de fronteras, no entiende de caminos. La música es lo único que entiende de sentimientos y a través de los sentimientos es posible ayudar. Solamente se trata de querer, ¿no? Otra vez contaré los golpes que te van diciendo que lleva parte mía adentro, que juntos sumaremos uno. Otra vez te abrazaré. Y han sido más de mil conciertos en estos diez últimos años los que nos han permitido terminar de cerrar un ciclo que lo completa este álbum y que espero, insisto, que sea el principio de un ciclo aún mayor y que juntos lo podamos vivir y disfrutar. Fue tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros el temblor de este amor, que se desboca si lo provoca este amor. Fue tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil, que se desboca si lo provoca este álbum. Fue un éxito, alguna cosa que ocurrió, pero en realidad cada vez que sale un álbum hay que volver a empezar de nuevo. Es el nuevo procedimiento, hay que tener la misma entereza para afrontar las promociones, las promociones alrededor del mundo, yo qué sé, tantas cosas que hay que volver a empezar a hacer de nuevo porque la memoria es muy corta y ahí lo he dicho varias veces, que el proyecto está aquí, que lo hemos conseguido después de haber hecho muchas otras cosas, pero que hay que volver a empezar otra vez. Me ha llamado mucho la atención que tengas todo esto de ese material ahí, impresionante. Porque es amado y querido por programa cada personaje que es invitado, porque para algo estoy en una cadena que es más pequeña, pero que nos ven en muchos puntos de España, para hacer lo que realmente quiero, invitar a quien quiero. Y para algo me monto un estudio para poder seguir el día que no me quieran unos, en otro lugar aunque sea más pequeño, pero poder hacer mi programa. En el fondo sigo tus pasos, maestro. Maestro, me queda tanto por aprender. No sabes mucho y sigues con las emociones, con los sentimientos, va pasando los años pero sigues hablando y desnudando la piel igual, y sigues luchando por esta causa humanitaria, la de Colombia, ¿o no? Sí, ya se amplió muchísimo, ya no solamente es Colombia, ahora ya tenemos ayuda inmediata en Colombia, en África y en España, en distintos puntos de la geografía española. Ya Voces interviene directamente en muchos lugares, hay muchos niños que están de alguna forma haciendo realidad el sueño de muchos, que tratan de ayudarnos a donde dirigir su ayuda, y en este caso estos niños reciben toda esa ayuda y de alguna forma transforman los deseos de los demás. El mundo está lleno de héroes, ¿sabes lo que te digo? Ahí está lleno de héroes y lo más bonito de estos héroes de los que yo te hablo es que ni siquiera ellos saben que lo son. He visto emoción en tus ojos, aún la sigo viendo, veo el alma de las personas, yo, y tu alma está llena de luz, y esta luz es la que va a ser que este nuevo disco que tengo entre mis manos, ni te lo preguntes qué va a pasar, ya sabes lo que va a pasar. Va a ser un éxito nacional, no es nacional, sino internacional. Pero pregunto todo el rato. Es que lo va a ser, es que ya es, porque el tiempo no existe. Todo pasa al mismo tiempo. Es muy relativo todo, la verdad es que sí. Tratas de que las cosas tengan cierto sentido, pero la verdad es que... Dices, bueno, he inventado un nuevo sonido, de repente alguien llega y te dice, pero si así es como sonabas hace 15 años, digo, sí, pero cambia, bueno, al final... Todo es tan relativo, yo qué sé. Además hay mucha gente que sigue tu estilo. Sí, tú crees. Has creado escuela. Y hay muchos artistas, no quiero nombrar, pero digo, me recuerdan a Antonio Rozco. Me recuerdan a Antonio Rozco. Mira, yo creo que todos aprendemos de todos. Honestamente, creo que la escuela de la vida y de la música está para todos. Y que lo bonito al final del camino es tratar de aprender todo lo que puedan hacer los demás, que eso es un indicador de humildad. Y que yo creo que con el tiempo uno tiene que ser capaz de desarrollar su propia marca y su propio sello. Tratar de hacerlo, que no digo conseguirlo, porque al final eso es tan complicado, ¿verdad? Pero intentarlo para dejar, pues, de alguna manera también algo en que los demás quizás se puedan fijar algún día, ¿no? Pero ahora mismo yo estoy en un proceso de aprendizaje y hay demasiado por aprender todavía. Bueno, todos los grandes que he conocido dicen esto, ¿eh? No sé si capacitado incluso para juzgar a nadie, la verdad, porque la verdad no soy capaz de juzgarme ni a mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que fue el programa de La Voz, que me tocó juzgar de alguna manera, siempre siendo honesto y tratando de decir que efectivamente no sé si está uno capacitado ni siquiera para juzgar, ¿no? ¿Tú te atreves a mirarte al espejo? ¿Te miras? Sí, claro. Pero no para mirar si estás guapo. No, yo guapo no puede ser que esté porque no lo soy. O sea, es que ponerlo así porque lo pueda ver también en la cámara cuando te mire. No, pero cuando te miras tú, ¿qué decir? ¿Así? Sí. Y cuando te miras, ¿vas más allá de este rostro? Bueno, la verdad es que yo nunca... ¿Intentas ver el alma? Si te digo, la verdad es que yo nunca en mí busqué... Bueno, yo supongo que eso es algo que ha quedado bastante latente en estos últimos años. No soy una persona especialmente preocupada por lo que se ve. Estoy bastante más preocupado por lo que se siente. No, no, es que me refería a ti mismo, ¿eh? Sí, lo sé. No, no, y lo digo desde un punto de vista... Pero la desnuda, es el alma ahí en las canciones. Por eso te digo que me preocupo mucho más de lo que no se ve. O sea, por ejemplo, él me preguntaba, no sé, ¿cómo te gustan las mujeres? Digo, a mí, que tenga una buena conversación en realidad. En realidad es una buena charla. Y del resto, es que el resto del autoactivo... Digo, todo, obviamente todo ayuda, pero yo a mi edad puedo decir que la inteligencia y lo que no se ve está muy por encima de lo que se pueda llegar a ver. Bueno, al menos esa es mi opinión. Está a la venta en formato digital, en formato físico. Estas navidades pueden ser uno de los mejores regalos que puedes hacer porque la navidad nos acerca a todos y nos hace sentir el alma, el corazón. Nos hace que nos rocemos la piel, que debería ser siempre, pero lo hacemos en navidad más que nunca. Una equivocación. Te esperan muchos compañeros. Quería hablarte un momento porque estuvo aquí y habló de ti. Antonio José te quiere, te admira. Eso es bonito. No solo el público, sino que los artistas. Yo veía en la voz como Laura Pasini se volvía loca contigo. La gente te quiere, todo el mundo, Antonio. Antonio José, vaya crack. Es un niño con mucho talento. Ojalá que le vaya bien en la vida y que lo sepa. Yo le digo siempre que sepa administrar las emociones y que sea capaz de disfrutarlo muchos años, porque eso es de lo que se trata. ¿Cuándo tendremos el libro escrito? Casi con toda seguridad la primera entrega y ya puedo hablar. Casi con toda seguridad yo creo que va a ser el 2000 final del año que viene. Hay muchas canciones para destacar. No tengo tiempo para más. ¿Quieres decir alguna más tú, aparte de este segundo single? Yo sí. No, no, quería hablar de deciros a todos que si tenéis un héroe en la vida y... Aquella es tu cámara, porque tú sabes mucho de tele. Si tenéis un héroe en la vida, pues nada, sencillamente podéis escuchar una canción que se llama Mi Héroe, que habla de esos héroes que todos tenemos y que nadie sabe que existen. Así que solamente eso. Gracias por haber venido, gracias por regalarnos tu arte, tu sensibilidad, tu emoción, tu sentimiento en un mundo que está creado para el amor, pero que a veces los humanos nos olvidamos de él, ¿no? Gracias por fomentar la cultura, porque el gobierno se olvida, gracias por tantas cosas, por ser mi amigo, por, no sé, por invitarme a ese concierto del liceo. La gracia es a ti, ¿sabes por qué? Porque realmente el espíritu de supervivencia y desarrollo en el mundo en el que nosotros vivimos es muy escaso. Y yo creo que tú eres un ejemplo para muchos de nosotros, por tu lucha y por el tesón que tienes, por cada uno de los programas que levantas y por cada una de las cosas que haces a lo largo de estos últimos años. Eres espejo en el que mirarse y por lo menos sepas que en mí tienes toda la admiración y en mis compañeros también. Pues que sepas que te quiero y te admiro. Es algo mutuo. Felicidades por ese gran éxito internacional que tengo entre mis manos. Gracias. Y que hoy haces testimonio de él aquí en mi programa. Muchas gracias. Dicen que nos tenemos que ir. Hasta luego.